¿Qué es el sector turístico? Ahí hay varios temas que sí están en carpeta de hace rato, en trabajo. Algunos que tienen que ver con la actualidad, por ejemplo, del sector turístico, que preocupa porque además es una actualidad que es compleja. Y hay algunos otros que tienen que ver con el desarrollo del departamento hacia el futuro, para ver en qué situación están. O algunos que ya se vienen trabajando con ministros y directores que se van a plantear al presidente de la República para ponerlo en situación y obviamente trabajar esos temas. Creo que es un trabajo que la coalición está haciendo en conjunto en el departamento. Se ha logrado ese trabajo en conjunto que me parece bien importante para lograr cosas para el departamento, teniendo en cuenta además la ausencia de un intendente que en algunas cosas no está dando respuesta porque está pensando en una campaña electoral que será de acá a tres años y pico, cuatro. Es medio mucho, ¿no? Hay que laburar antes para poder conseguir las cosas. Entonces va a ser una reunión que va a tener varios temas. Seguramente, no quiero adelantarme, pero ellos post reunión van a contarles a ustedes de qué se trató. Pero son varios temas que tienen que ver, algunos con la actualidad inmediata del departamento y otros con el desarrollo a futuro porque hay que seguir trabajando porque la pandemia seguramente se va a terminar, porque hay que pensar en el después de todo esto para sacar adelante un departamento de una región que viene bastante golpeado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!